Esa muñeca yo no sé lo que pretendo Estoy esperando que se acerque y me sorprenda Vaya manera en que se luce y que me tienta Tiene un cortecito tremenda Tan bonita que se ve Tan bonita que se Pretendo acabar con todos mis males Esta noche seremos animales Pa' decir verdad ya perdimos los modales Atrévete de noche todo se vale Te traje el hookah pa' que todo te lo inhales Hace rato estaba tirándote señales Quiero enseñarte a que te salgan los cabales Pa' que sientas el embale Tan bonita que se ve Tan bonita que se 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 Esta vaca la juzga mi niña mala, no se acobar diciendo una diabla, mami jala, ay, jala que jala, ay Tu cuerpo amerita noche de travesura, dale hasta abajo mami mírame que estas dura Dime si quieres que te lleve a la locura Que seas tu cura no seas tan dura, ay Tan bonita que se Tan bonita que se Esa maníaca yo no sé lo que pretenda Estoy esperando que se acerque y me sorprenda Vaya manera en que se luce y que me tienta Tiene un cortecito tremenda